Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Anecdotario. Hoy les vamos a hablar sobre los comediantes mexicanos, los comediantes latinoamericanos. ¿Qué tan divertidos son en la vida real? ¿Qué tan buena onda o qué tan mamones son? El otro día platicamos sobre los comediantes internacionales de Hollywood, pero también llama la atención los mexicanos, ¿no? Porque existe siempre el mito que las personas que hacen comedia, pues todo el tiempo deben de estar riéndose o estar divertidas, ¿no? Y te voy a hablar desde mi perspectiva, algunos ejemplos que pueden estar en mi persona o que a mí me ha tocado ver, las personalidades que tienen a cuadro y las personalidades que tienen fuera de cuadro. De entrada, este mito acerca, y creo que lo he visto en muchísimas entrevistas, de los actores de comedia que van por la calle y que la gente está esperando a que les digan algo chistoso, ¿no? Que hagan algo chistoso, que digan algo... Sí pasa, güey. Yo soy un microbito, güey, así chiquito, es un insignificante insecto, pero me pasa todo el tiempo que me dicen, güey, eres bien serio, güey, ¿por qué no echas desmantel? Y luego, mi hermano peor, cabrón, ¿no? Estamos hablando de dos personas que, mi carnal y yo, que cada quien en su estilo y en su onda, hemos tratado de hacer reír a través de lo que hacemos en algunos canales, ¿no? El caso de mi hermano en Whatever Tomorrow, conmigo en Scorpion Dorado. Pero todo mi hermano es más serio y por eso luego tiene fama de mamón. Yo soy menos mal encarado, tal vez, pero no es como que me la pase echando desmadre, ¿no? Estoy, güey, estoy serio, güey, ¿no? Y luego a mi esposa le dice, güey, es bien serio tu esposo, ¿no? No, hombre, qué divertida estás de dar tú ahí en la casa. Eso es tan también curioso. Paréntesis. Un día le dije eso, don Algo. Ajá, si supiera que no le sacó ni una risa. Porque sí, es muy curioso que sí las parejas al principio dicen cualquier pendejada y tu chava, ajá, güey, divertidísimo, qué barba. Y ya después, 10 años después de casado, dices cosas de, ¿eso qué? Esa es mi risa. Por eso, cuando le saco risas a mi esposa, me pongo más contento. Digo, no mames, esta sí me salió chingona, güey. Si se reí era Dala, ya. No, nos la pasamos bien, nos la pasamos bien. Y Kotor, soy una persona Kotor. Y aparte soy una persona muy conectada con mi lado infantil. Porque estoy con mis chamacos, güey. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo chistes muy blancos y echando desmadre dentro de un humor muy inocente, ¿no? Y nos la pasamos bien. Pero bueno, haciendo ese comentario acerca de que de entrada la tiene difícil todo aquel personaje, toda aquella persona que se dedica a la comedia. Porque siempre van a esperar a que sea un tipo divertido, a que cuente un chiste, a que diga un chascarrillo. Detrás se me viene a la mente Omar Chaparro. Omar sí está siempre en... Siempre está en Omar Chaparro. Siempre está echando desmadre. Es de los pocos, ¿eh? De los veintiúnicos que conozco, que todo el tiempo está... Está haciendo una broma. Todo el tiempo está cotorreando a la de maquillaje, al de producción, a la de la limpieza. O sea, que fuera del cuadro siempre está haciendo alguna broma. Está tratando de hacer reír, está tratando de hacer... Inclusive sin que estén grabando nadie. Es así todo el tiempo. Siempre te lo vas a encontrar en un elevador, te va a decir una cosa graciosa. O va a tratar de hacerte reír. Todo el tiempo, todo el tiempo. Él es de los pocos que conozco que hace eso. No sé, Platanito. Platanito es más serio. Sergio Verdusco es la persona que está atrás de Platanito. Y cuando tú lo ves sin el maquillaje, pues no te está contando un chiste, ¿no? Te dice... O sea, entre cuates sí es a toda madre. Entre cuates te hace bromas, te dice algún chiste mucho más manchado. O sea, alguna vez, no sé si lo platiqué, coincidimos en el avión. Estábamos en el avión de... No sé cómo nos íbamos a ir. No sé si íbamos a Los Ángeles o íbamos a regresar de Los Ángeles e íbamos a pasar un filtro de seguridad. Y de repente traía así una bolsa o como un paquete. Me dice... Oye, para todos... Hazme el paro, ¿no? ¿Puedes cargar esto y ya me lo pasas del otro lado? Y yo así... ¡Ah! Te contó real. Está cagado, güey. Es divertido, pero... Pero es seriezón. Y además, pues no es como que... También los pros y los contras. Sin maquillaje, sin peluca, pues ¿cuántos pueden reconocer a Platanito tan de primera vista, no? Esa parte del anonimato, él la puede conservar en el día a día. Me ha tocado ver a todos estos comediantes de la vieja guardia ya en perspectiva, ya años después. Y les he preguntado... Oye, güey, ¿se te subió? ¡Claro que se me subió! Me lo han platicado muchas veces. Y me han dicho cómo... Cómo sí se portaron mamones en algún momento. Y ahora los ves ya distintos. Hay personas mucho más radicales para tomarse fotos o para que los interrumpan comiendo. Y la gente... Pues a veces sí es como inoportuna, ¿no? Muchas veces lo han dicho. Están comiendo, están con los hijos, llegan y te piden una foto. Pues bueno, hay personas... Podemos hacer excepciones y nos paramos y no hay problema, que no nos quita. Pero hay personas... Ese es de personalidad, cada quien. Y yo no juzgo, ¿eh? Yo muchas veces me paro a tomarme una foto. Pero hay personas que es lo peor que les puedes hacer, güey. Que los interrumpas cuando están comiendo. Eugenio Derbez. Eugenio es introvertidón. Es introvertidón. Pero siempre sonriente. Es como... Si fuera como tímido, siempre sonriente y te da la foto siempre. No es mamón. No sé si... Hace muchas cosas de comedia. Jaime Camil. Jaime... Él sí lo he visto... Fíjate, pero todo está en los modos. A Jaime sí lo he visto negar fotos. Pero es un caballero, güey. Yo la neta, este... Como que... Igual yo estoy mal, güey, ¿no? Soy un poco más irresponsable que... En alguna zona de seguridad, de migración, en aeropuertos y cosas así... Me piden alguna foto. Y yo le digo, ah, sí, claro. Y ya me la toco. Pero a Jaime yo he visto que le piden foto en esas circunstancias que está prohibido. Porque se supone que no puede sacar ni siquiera la cámara. Y Jaime les dice que no. Pero les da como tres horas de explicación. Digan con Jaime, ¿podemos tomar una foto contigo? Me encantaría. Si quieres, pasando migración allá, podemos hacer. Te voy a explicar por qué no. Porque entonces aquí están las cámaras y entonces a mí te... Y te suelto un chorro. Y yo le digo, Jaime, ya se las hubiera asado. Pero no. Cada quien va estableciendo sus propias reglas, ¿no? Y sí, pasan migración a la zona de seguridad y ya se toma la foto. Y así ya lo he visto en estadios que todo mundo da foto y no tiene un problema. Otro que rompe la regla de que se van un poco más tímidos. Jorge Falcón. ¿Qué pedo con Jorge Falcón, güey? Es lo máximo en la vida, güey. De pan de Dios, cabrón. No, mami. O sea, sí. Te lo quieres comer chopeado con leche. Que es un pan de Dios. Jorge, quien seas, cabrón. Se le acercas. Aparte de que te da tu foto. Si empiezas a platicar un poquito más con él, de repente, así de la nada, güey. Está como el chiste este. Y te empieza a contar el chiste, güey. No, mames. Imagínate qué privilegio les ha pasado a varios amigos. El evento este que hicimos de escorpión fue Jorge. Y estaba, no sé si iba acompañado o no, pero llegó muy temprano y se acercaba gente random que él no conocía, que era la primera vez que los veía en su vida. Y se ponían a platicar con él y de repente les empezaba a contar chistes, güey. No, mames. Eso es lo que hace por vivir, güey. Es su forma de trabajo. Y te lo regalaba. No, mames. Qué chingonería, ¿no? Mis respetos a Jorge Falcón. El loco valdez que en paz descanse. Ese güey no le gustaba que te le acercara siquiera, cabrón. Y lo hacía muy cagado dentro de su rollo de loco valdez. Literalmente corría, güey. Te le acercabas. Los reporteros, pues peor. Pero gente también que quería foto, corría. Y no, no. Oiga, señor, podemos tomar una foto. Me regalame entre... No. Lo que diga, mire, no, no. Y se corría y se escondía atrás de un pilar. Le cagaba. Y a su estilo te mandaba la chingada. Los masca brothers tuvieron su etapa de super mamones. Ellos me lo han dicho. Y actualmente yo los veo mucho más tranquilos. Mucho más lindos, agradables. Como disfrutando. Piden una foto, sí, claro que sí. Son más agradables. Me caen chidos. Como que echan más desmadre. Los nuevos comediantes. Vuelvo a lo mismo ahí. Luego me critican porque la vez pasada dije, a mí me trata bien. Pero... Es que siempre hago ese comentario. Cuando a mí me preguntan, ¿cómo está lo cual persona? A mí me cuesta trabajo decirles así, ser como tan radical y decirles, ¿sabes qué? Fulano es buena onda o no es buena onda. Porque que me traten bien a mí no quiere decir que con los demás se comporten igual. Pues los estandoperos son una bolita de cuates que yo creo que se comportan igual que en la escuela, güey. ¿No? Esas bolitas de brothers de super amigos que están bien cagados, que te llevas poca madre entre ellos. Pero son cerrados y los ves ahí y siempre los ves en manada, güey. ¿No? A diferencia de los otros, de estas otras figuras que te estoy diciendo que los ves como sueltos o solos. Estos siempre se mueven como en manada todos los estandoperos. Ya sean los norteños o los chilangos, ¿no? Siempre están como juntos para todas partes. Y entonces te cuesta un poquito de trabajo más entrar. Y son como más normales porque son una generación más abajo. Son más contemporáneos a todo mundo. Entonces ya te tomas la foto. Ah, sí, chido. A Facundo, por ejemplo, le pasa un poco lo que me sucede a mí con Scorpion. Cuando no tengo la máscara, toda la gente es un poquito más respetuosa, por así decirlo. Cuando estoy con la máscara, hay de todo, ¿no? Hay gente muy cariñosa y hay otros dos que son manchadones. Con Facundo, casi siempre se le acerca gente más manchada, güey, ¿no? Más como que trae como esa onda. Y este cabrón tiene que aguantar vara. Y la neta es que Facundo siempre aguanta vara, güey. Siempre les habla como es él, güey. Como muy esparpajado, como muy en confiante. ¿Sí, qué pasó, cabrón? Sí, güey. Ah, cuando fuimos a tomarnos fotos, ¿no? Un día nos invitaron a jugar fútbol y ya nos tomaban fotos y demás. Y sí, llega un momento en el que dice, sí, foto, foto. Pero ya el clásico, ese sí es un poco... El clásico, güey, que te pide foto de como cinco diferentes formas, güey. Ya se tomó foto y regresa. Ah, no, pero es que salió borrosa. Ok, güey. O sea, a cualquiera le puede pasar, ¿no? No, pero ahora selfie. No, pero ahora me grabas un saludo. Pero ahora me mandas una... ¡Puta, güey! Déjame platicar tantito, güey. O sea, está bien. Si quieres, platicamos, güey. No. Pero más allá de... Ya se convierte como... Te ponen a trabajar, cabrón. Entonces sí me ha tocado ver que le huye a eso. Benito Castro es un pan de Dios también. O sea, a pesar de también tener tanta carrera. Y a lo mejor no tiene la paciencia de un chamaco, a pesar de eso, güey, es súper cariñoso contigo y es buena onda y te contesta. Y lo hemos visto, por ejemplo, en otras entrevistas hablando de Chabelo. Javier López, pues tiene una fama de que es cabrón, güey, ¿no? O sea, es poco tolerante, sobre todo con los periodistas de espectáculo. A mí un día me dio una entrevista y se portó fabuloso, güey. No puedo hablar jamás de mal de alguien que me haya tratado de esa forma. Pero es muy serio, güey. Es un personaje y él es muy serio, güey. Yo recuerdo haberlo visto cuando era niño y me habló así como Javier. Y mi mamá me dijo, mira, él es Chabelo. Y yo decía, hola. No le creía mi mamá. Pero era más, nunca te va a ser la voz de Chabelo, güey, ¿no? Así de, ¿qué pasó, pati? O sea, digo, no son directamente comediantes, pero los actores de doblaje. Hay actores de doblaje que les encanta hablar con su voz. A la menor provocación. Te hablo como fulanito. Hola, amigo, ¿cómo estás? Y hay otros que te dicen, güey, desde aquí, no me pidas que hable con él. O pues ni siquiera van a las conferencias. En entrevista me han dicho, ¿no? Güey, no me pides que... Ok, güey, está bien. Ni modo, lo voy a ventilar, por ejemplo, uno de estos actores. Pero tiene una razón justificada. Nemo Aponte. Pues ya no le sale la voz de Dash ni la de Nemo, güey. Porque esa la hizo hace 20 años cuando era niño. Y ahora ya es un treintón, cabrón. Entonces ya no le sale. Entonces ya como, güey, pues no me pidas esa voz porque está cabrón, güey. ¿No? Adriano Uribe, pues es muy de la banda, güey. Siento que te cotorrea bien. Es de esos que nunca va a ser mamón, pero su cara te dice cuando ya está cansado. ¿Me explico? Cuando ya está muy incómodo te lo va a decir su cara, pero él nunca se va a portar mamón, siento. Adal Ramones. Adal yo le he visto, no mamón, pero sí ensimismado, güey. Como este tipo de personalidades en las que tienen tantas cosas en la cabeza. Y también Mauricio Castillo hace rato te mencionaba. Como que están pensando mil madres, güey. Y de repente alguien llega y les habla y dice, ah, sí, 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 fotos, sí, 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 sí. Y no, como que no te peló, güey. Siento yo que no es por mala onda, güey. Sino que están tan acelerados y tienen tantas cosas acá. Y tienen que pensar y que están mensajeando. Y a mí me ha pasado, ¿no? Que estoy corrigiendo los videos, güey. Yo siempre me manda los videos para que yo los vea antes. Y a veces que estoy acá en una plaza, antes de entrar a una función. Y llega la gente y me dice, oye, ¿te puedes tomar una foto? Sí, güey. Oye, es que yo nada más te quería decir que... Yo, puta madre, déjame mandar un mensaje porque tengo que meterme a la función. Y me está esperando el editor a que haga los cambios, güey. O sea, yo ya en conciencia de lo que yo he visto, de cómo trato... O sea, yo trato a la gente como me gustaría que me tratara a mí. Entonces digo, güey, no te voy a voltear a ver porque tengo que mandar esto. Pero dime, güey, en serio. O sea, porfa. Sí, sí, no te preocupes. Ya, como que existe como esa complicidad con él, güey, ¿no? Entonces ya me está hablando y yo no lo estoy pelando. Pero estoy mandando el mensaje, pero sí lo estoy escuchando. Sí, bueno, eso que me está diciendo, güey, ta, 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 ta. Sí, gracias, güey. Ya terminé de mandar el mensaje. ¿Qué pasó, güey? Sí, ta, ta, ta. Ah, sí, claro. Ya, platico. Gustavo Munguía. Gustavo Munguía es el actor que hace a Poliester. Y Poliester, pues, es... No es niña, ya sé que no es... Pero Poliester es muy introvertido y es muy modosito y así. Y la personalidad que tiene Gustavo es otra, güey. Es un cabrón, güey. Como norteñón, el chingado, sí, no. Y muy serio, sí. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va? Este, sí, dole, dole. Es muy serio, güey. Entonces contrasta, cabrón, las dos personalidades. Entonces, de tener a un güey, hacer un personaje tan sobajado, tan agachón, a tener una personalidad tan fuerte, eso contrasta en Gustavo. Y entonces podría ser que tú puedas pensar que Gustavo no es tan chido, no es tan buena onda como esos personajes. Nada más porque ves que cambia, cabrón. Pues sí, güey. Es totalmente la antítesis de él mismo. Entonces, ahí es el cambio de los estilos. Franco, Franco también es serio. Y él se justifica a sí mismo siempre, ¿no? En las entrevistas. No, yo no soy divertido, yo no soy gracioso. No sé cómo dice. O sea, en la vida real. Obviamente, en su monólogo, en su rutina, tiene muy bien timeado qué tiene que decir, en qué momento se va a reír la gente, cómo llevar el ritmo de las cosas. Eso está poca madre. Pero fuera del escenario como tal, pues es más serio, güey. Inclusive con nosotros. Está, de repente cotorreamos y todo y echamos desmadre. Pero si está en el camerino, antes de subirse al escenario, está súper concentrado. Es muy platicador, cabrón. Pero está súper concentrado en su pedo, güey, ¿no? Y de repente llega la gente, la banda, y cuando se toman fotos con él, él se toma fotos muy, pues muy tranquilo. No es como que llegue y los cotorrea. Eh, ¿cómo están? Voy a decirles un chiste. Un, este, ¿quién es monólogo? No, llega y se toman fotos con él. Él siempre como estoico, agradable, pero serio, güey. O sea, tirándole a serio. Porque no es un cuate que le gusta estar haciendo bromas todo el tiempo. Así es él. La mole, ese güey es más desmadroso. Ese güey como que, este, a la menor provocación, este, está echando desmadre o está haciendo carrilla a las personas, ¿no? Así es él. El perro guarumo también es un pan de Dios, cabrón, ¿no? Los carros burgos. Óscar es a toda madre. La gente igual no lo ubica tanto como si fuera el perro guarumo, pero cuando lo ves, güey, siempre está sonriendo, siempre tiene, o sea, tiene una vibra bien chida, güey. Entonces ese güey está, está muy chido. Costeño. Costeño también siento que es más serio, güey. Comparado con su personaje de Costeño, cuando no lo ves acá con la langosta y con el sombrerito y con la guayabera, pues fuera de eso, es un cuate que tiene siempre una actitud, estoy hablando de los fans, ¿no? Con una actitud como cordial, pero más seria. ¿Cómo está? Sí, no sé qué. Ya en la fiesta y demás, ya es más cotorrón, ya es más desmadroso y más perós, pero es seriezón. Finalmente, la comedia, por ejemplo, que él hace no es que se esté cagando de risa todo el tiempo. Muchas veces los chistes que va platicando es la forma en que los platica y que los va diciendo, la rutina que va desarrollando, pero no es como que se está riendo todo el tiempo. Igual que el norteño, el costeño y el norteño son más o menos en ese mismo sentido, seriezón no es fuera del personaje. Son respetuosos, pero no es como que te van a estar cotorreando, como hemos platicado de otros que te dicen luego chistes, ¿no? Teo González también. Tiene una vibra chida, no es tan serio, pero está como muy pasivo, ¿no? Como, sí, claro que sí, amigo, sí, ¿no? Y le picas tantito y ya, sí, porque me acuerdo que nada, y ya te cotorrea más, ¿no? Es más desmadroso. Consuelo, en esta época, ella también me ha dicho, aunque se le subió en algún momento, en esta época es un pan de Dios, cabrón. Es cagadisísima y es súper buen pedo y está disfrutando hoy más que nunca, yo creo, ese cariño de la gente y entonces donde la encuentres es súper linda, súper a toda madre. Sofía Niño de Rivera es mucho más seria, mucho más seria. También, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? En sus rutinas, en sus rutinas es seria. No está cagada de risa diciéndote, ¡ay, te va el de Pepito! ¡Ay, el de... no! Sino es su personalidad y la forma en que lo dice, en la forma en que hace comedia, el contraste de las cosas que va diciendo es lo que causa risa. Pero en su día a día, ella es muy, muy seria. Angélica vale esas personalidades que traen un chingo de cosas en la cabeza. Si la ves en la calle, o sea, si la ves en un acto público, siempre estás sonriendo, ¿no? Pues, güey, es famosa desde que nació, cabrón, ¿no? Entonces, ¡ay, sí! Súper linda y todo. Cuando la ves, en el día a día, siempre está en friega porque está con sus hijos y traen mil cosas en la cabeza. Güey, hasta te da pena irla a pedir una foto porque ya se le fue uno por allá porque tiene como 73 hijos. Entonces, es como muy acelerada en su rollo y siempre está como pensando en mil cosas. El capi es seriesísimo, cabrón. Si te topas al capi, y todo el mundo le aplaude y la verdad es que lo tiene bien merecido, le aplaude su gracia, su capacidad para hacer su trabajo, pero es súper serio. Hasta yo me saco de pedo, güey, de lo serio que es cuando no estamos echando desmadre, ¿no? Cuando me lo topo, me lo he topado así en malls, sobre todo en plazas que está la banda y lo empiezan de repente alguno que otro a agobiar, él está siempre serio. Ni siquiera habla, güey. Aparte de serio, es mudo, güey. ¿No? Así que si te lo topas, así va a ser. No es por ser mamón. Xuxo es un dolor de huevos. Ah, pinche Xuxo. Xuxo como persona es buen imitador. Ah, Xuxo, no pasa toda madre, güey. Pues, güey, ¿qué les decimos acá de la banda? Y disfruta mucho, aparte de ser famoso, ¿no? El poco o mucho nivel de fama que tiene, lo disfruta mucho y cotovea ahí a toda la gente e inclusive le piden de repente voces y las hace. Lalo España. Buen pedísimo, cabrón. Es un pinche duende pan de Dios el cabrón. Súper buen pedo también. Es de esos como muy agradables. Claro que sí, como muy gente. Claro que sí, amigo. Claro que sí. Si te lo topas, te aseguro que está tomada, que te va a caer poca mano. Pues hasta aquí el anecdotario. No sé qué me haya faltado, pero bueno, si vemos que nos faltaron muchos, les haremos una segunda parte con mucho gusto. Este, mientras tanto, ahí están cómo se comportan estas personalidades fuera de cuadro, fuera de lo divertido o del desmadre que pueden estar echando en televisión, en cine, en series, o en videos de YouTube, inclusive. Este, fuera de eso, ¿cómo son? Por favor, compártan este video y díganme, si quieren otro anecdotario, con mucho gusto, se vale sugerir acá bajito, en la cajita de comentarios, apúntenle y apúntenle bien. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Fácil o chido, y luego se ve cine. Bye. Fácil o chido, y luego se ve cine.